Ivonne Ferreras Jesús hace un momentito porque los compañeros se comportaron como señoritos en las mesas electorales y está hablando el presidente Medina por supuesto de lo que fue las elecciones de lo que pasó en febrero con las elecciones municipales ese mismo febrero en el que ese mismo Danilo Medina que ayer estaba arengando a la dirigencia del partido de la liberación dominicana había dicho que quienes se creyeran que aquí febrero no iba a tener un impacto esas elecciones en mayo estaban totalmente equivocados lo que pasa es que entonces las cosas se revolta los resultados fueron distintos y eso fue dicen el palo de la gata yo digo el palo de la vivijagua que es como dicen allá en mi Villa Aragua Natal y resulta que febrero no fue sino marzo y marzo resulta que va a ser ahora precisamente en julio el día 5 y las cosas siguen las vueltas siguen igual el danilismo evidentemente que está aislado salió salió en febrero pintó el país demorado tres días antes por supuesto lo pintó demorado en un afán digo yo por cambiar la percepción y eso suponemos que es parte de las estrategias y es justo y lo hace cada cada partido en esta jornada en este torneo electoral lo pintó para dar la impresión de que ellos iban a ganar las elecciones municipales pero salió totalmente derrotado una derrota que no solo fue esa porque ya venía con derrotas previas que fue en las primarias y que fue también porque hay que tomarlo como derrota la imposibilidad de la repostulación el hecho de que el partido se fraccionara se dividiera y el leonelismo tomara por su lado eso hay que sumárselo como derrota las estrategias bueno las estrategias ahora pienso yo desde mi lectura y desde lo que veo es con eso que ha dicho el presidente Danilo Medina y esa arenga y esa recriminación presidencial el mismo en el día de ayer a la dirigencia del partido bueno pues eso tiene que ver definitivamente con tratar de recuperar de recuperar un poco la moral y vender la idea de que habría una segunda vuelta habría mira como lo estoy diciendo como conjugo el verbo no estoy dando por hecho que no será así para los que hacen sus interpretaciones pero como estrategia del danilismo eso creo que es lo que están haciendo dar la impresión de que podría haber una segunda vuelta sin embargo en esas encuestas en las que no me voy a detener que por cierto hoy también aparece otra nueva publicada y ni voy a decirlo Centro Económico del Ciba y ahorita dicen me voy de las encuestas y sigo con la estrategia del plebeísmo que cuando hablan de esa suposible segunda vuelta se olvidan de que hay un 5% de los indecisos y eso permite o no permite más bien que se pudieran acercar a esa segunda vuelta muy a pesar de la percepción que se quiere crear entonces ese es un elemento que no se puede perderte vista aquí hay una cosa yo sí creo que aquí hay una cosa y es tratar de rescatar la moral perdida de la tropa eso sí por ahí creo que se enfilaba mucho ese discurso del presidente Danilo Medina cuando habla de comportarse como señoritos a los compañeros de su partido en las mesas electorales y entonces el discurso es totalmente distinto se ve un presidente Danilo Medina aislado muy aislado y ahí sí es verdad que no hay vuelta atrás se quedó sin el PLD y solamente está el presidente Medina con el aparato burocrático del gobierno a eso se redujo entonces y porque se ha quedado con el aparato burocrático del gobierno con el aparato burocrático del gobierno pues entonces por eso viene esa arenga aquí por ejemplo el partido revolucionario moderno yo creo que le da mucho empuje el hecho de que a pesar de las encuestas a pesar de las encuestas en la conciencia colectiva de la gente está precisamente eso de que podría ser el ganador eso tiene un impacto muy grande en esa conciencia colectiva mientras el presidente se quedó solo el PRM lo va a ganar todo mientras tanto el discurso del presidente Danilo Medina yo quiero insistir en algo que planteaba en mis pocos minutos que siempre tengo tú utilizas 10 yo utilizo 3 en esos pocos minutos decir y retomar algo de lo que yo hablaba el otro día y es precisamente de ese 96% de las encuestas también solo las menciono para montarme en esto que habla de ese 12 y de ese 15% que se le da a Leonel Fernández que no tendría ninguna posibilidad de por supuesto en estas elecciones y creo que la conciencia la tiene bastante clara y es de cómo podía posicionar al expresidente Fernández respecto de ese partido y frente a la muy probable pérdida de las elecciones del oficialismo precisamente que nos lleva a afirmar eso de que Danilo Medina probablemente no solo va a perder al gobierno sino que también va a perder el partido y que me parece muy legítimo lo que está ocurriendo ahora porque de lo que se trata aquí no es de ningún posicionamiento no a los señoritos lo que se les está diciendo es que se les está rescatando la moral que hace rato me la perdió esa tropa de señoritos la mejor encuesta electoral nos vamos el 5 de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!